A pensar más con Rosamaría Palacios La señora Milano Salazar no ha contratado a su sobrino en el Congreso Ajá, no, lo ha contratado el Congreso Porque los congresistas no contratan a nadie Ajá, y no lo ha contratado el Congreso a pedido de la congresista Milano Salazar No, 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 lo ha contratado a pedido de otro congresista Se olvidó decirnos que era de Fuerza Popular, ¿no? Pero el joven es el que tenía que decir en su declaración Que él tenía parientes directos trabajando en el Congreso Y no lo dijo ¿De quién es la culpa? Del joven, pues, que ¿por qué no lo dice? Y que la señora Salazar no sabía nada No sabía que su sobrino trabajaba en el Congreso Hijo de su hermana, ¿no? Quinto y media, bien pagado Y este, pobrecita Naila que se mate estudiando, ¿no? Para terminar su carrera, nada, Naila, para ti no hay Entonces, este, nos reíamos ayer porque decíamos ¿Y qué pasó? Este sobrino un día se encontró con su tía en el Congreso Hace un año que trabaja ella Y dijo, tía, ¿tú qué haces acá? ¿No? No tenía idea de que eras congresista, tía Ah, no, hijito, yo tampoco Me acabo de enterar de que soy congresista Hay cuentos que son realmente increíbles, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido No tiene de verdad ningún sentido, este, la historia Es evidente que la señora Salazar Le ha pedido a su amigo, compañero de bancada Que pida un requerimiento para contratar a su sobrino O sea, ¿no? Evidentemente no lo ha pedido ella Porque ella no podría pedirlo Pero el compañero de bancada sí Ahora, si nos dicen que eso no es ilícito Ah, bueno Avísenlo, porque hay un montón de gente Que le va a pedir al otro colega de bancada Que le contrate el, digamos, el asesor Esa práctica yo la he visto en otros congresos Yo contrato a tu amante Tú contratas a mi amante Y todos somos felices Y no es pariente, ¿eh? Feliz de los cuatro Feliz de los cuatro y no es pariente Claro, ¿no? Tú pides que se te contrate, ¿no? Entonces, esto es muy Es una práctica típica Pero típica, ¿no? Este Digamos, típica de la A ver De la viveza criolla Para no sacar, ¿no es cierto? Las normas como deben ser, ¿no? En fin Pero así nos ha dicho el señor Tuvino Que este Sí, pues Increíble De la viveza criolla Gracias por ver el video